Bueno, lo que tengo acá para mostrarles es esta plantita Lo que vamos a hacer es trasplantarla No pareciera estar muy saturada, pero sí ya se ven un par de raícitas por acá abajo Hay muchas veces que ya de por sí la maceta te muestra Les voy a buscar una Ejemplo Esta Echeverría, que está bellísima, floreciendo Ya está sacando sus raíces por acá abajo Esto no está bueno Necesita más tierra urgente Entonces lo que vamos a hacer es Maceta Yo le agrego para que no se estanque la tierra en los agujeritos de la maceta Un puñadito de tergopol Picadito Cualquier pedazo de tergopol que tengan picado Esto se conoce que se usa para el drenaje Y después lo que voy a hacer es agregarle de la tierra Oxigenada que ya les mostré en el otro video Cómo la podemos hacer Yo la verdad hay diferentes, como ya les dije, maneras de hacer o de armar la tierra para cactus Yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo me funcionó a mí O sea, la tierra que a mí me funciona Ven que ya está al límite con raíces Así que, buenísimo, buenísimo, buenísimo Estar muy contenta de estar trasplantada Esta plantita es muy bella Le dicen la plantita del amor No tengo idea por qué Esto lo que hago yo es apenitas aplastar la tierra Porque lo que quiero saber es Cuando la riegue Si va a faltar agregarle tierra Porque esto obviamente es puesta pelmaja durante el riego Ah, está bellísima No, esta es la manera en la que armo la maceta para el trasplante Una vez que la pasé Lo que voy a hacer es regar nuevamente Siempre doy un solo riego Que moje toda la tierra Vamos a trasplantar la hecheverría Ahora va a quedar muy linda Vamos a sacarla de ese lugar que le falta tierra Lo que voy a hacer con esto es ir apretando la maceta Para tratar de sacar esa raíz que salió ahí Y espero que no se rompa Ahí estamos Así como está, cuanto menos se entere la planta mejor Bueno, así como hemos trasplantado esto Vamos a volver a tirarle tierra a agua también Yo las riego de esta manera una sola vez Estas plantas son para comercializar Así que lo que me encargo después es explicarle a la gente Que siempre las riegue entera O sea, que se moje toda la maceta Porque así llegaría el agua a cualquier parte de la raíz Y que bueno, que la tierra sea esto Que esté más o menos drenada para que no se estanque Si el agua se estanca en las raíces Se hace en hongo